Durante tres días, integrantes de un equipo de productores de una de las cadenas de televisión más importantes de Corea del Sur, estuvieron en Trenkelauken. Llegaron hasta aquí para grabar la vida de los amigos del joven modelo trenkelaukensen Martín Arcomano, quien fue seleccionado junto a otras celebridades y personajes del ambiente artístico para intervenir en un episodio de una famosa emisión. Según detalló Data Trenke, los visitantes recorrieron la ciudad, probaron comidas típicas criollas, por supuesto el infaltable asado, almilojas y alfajores. También recorrieron museos, parques, plazas, bares, restaurantes y hasta observaron, como veíamos hace unos minutos, con mucha alegría la caravana del club Atlético Trenkelauken festejando el centenario en la plaza San Martín. Incluso los vimos con una gorra del indio del parque para llevarse como souvenir a casa. Por supuesto, todo esto quedó registrado por sus cámaras, ya que estas imágenes y testimonios darán contenido al programa de Martín y sus tres amigos de Trenkelauken en la TV coreana. Miguel Oliveira, Lucas Novareux y Manuel Villanueva ya tienen el ticket para viajar a Seúl el 17 de julio, donde harán la misma experiencia turística y gastronómica durante una semana, pero a la inversa y con las cámaras de TV como custodios todo el tiempo. Lo que intenta mostrar el programa es la reacción de extranjeros a todo lo local en esa experiencia de choque cultural con una cultura asiática que es muy conocida, pero que muchas veces no es lo mismo saber de qué se trata a experimentarlo en primera persona. Esto lo detalló Martín Arcomano. La delegación coreana estaba integrada por seis productores, un traductor y un chofer. Todos coincidieron que Trenkelauken es una ciudad hermosa y destacaron, mire, presta atención, el aire puro que respiramos aquí.